¡Suscríbete! 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 Que no me llame La otra ciudad de Para enamorarle Que no me llame Que no me llame La otra ciudad de Para enamorarle La otra ciudad de Y yo no necesito Dejar con tu choc, con tu choc Para que no me llame Con el mundo que va a quedar Si no me llame En fin Se lo que me llame Pero no lo hacemos La otra ciudad de Que no me llame La otra ciudad de Que no me llame La otra ciudad de Que no me llame Que no me llame La otra ciudad de La otra ciudad de La otra ciudad de Que no me llame Que no me llame Solo te puedo decir Extraño, extraño, extraño Extraño, extraño Extraño, extraño La otra ciudad de Que no me llame 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 La otra ciudad de La otra ciudad de Que no me llame Falta a todos Que no me llame Estamos enamorados, estamos todos perros y sueños, esta noche es imposible tener sueños, que serán llegados en la calle, parecemos todos recién casados, cuando todos los alimentos se alargaron. Estamos enamorados, estamos enamorados, estamos enamorados, como muertos yo no siento bien, de la sombra de los árboles, que nos dispusimos para darnos bien, para darnos bien, para darnos bien, para darnos bien, que nos viene enamorados de Puebla. 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 Puebla.